Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa. Hay algo en tu mirada que me dejó el cuerpo. Tu sombra cada vez se aleja más de mí. Y mis manos, cuando te acariciás, ya no te interesa. Algo te ronda por la cabeza que no me quieres decir ya no sale corriendo a la puerta. Cuando regreso, no me acuerdo de tu beso y yo me quiero morir. No sé qué está pasando, de pronto parece que me estoy amando, no te mereces ni un solo llanto. Y yo que llore por mí cuando todo empezó, cuando te conocí, no pensaba que nadie pudiera jamás separarme de ti. Pero duraron el tiempo con su arroba, que se trajo la distancia que crece entre tú y yo. Y aunque no puedo creerme, y aunque no puedo creerme que se acabó, hay algo en tu mirada que me desconcierta, no te insistiré, pero no. No me pidas que olvides lo que pasó, para no hacerme daño. Hoy cumple tres años y me duele el silencio de tu habitación, ya sé que tendrás que volar, yo grito por tu decisión, pero es tan duro pensar que te va, que al fin no cancerte algo adiós, que siento un flujo en el corazón. ¡Gracias!